En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, nos damos cuenta que en la Sagrada Escritura, en el libro de Isaías, hay cuatro cánticos del siervo. O sea, cuatro textos que describen de una manera especial qué es servir a Dios. En dónde se encuentran esos cánticos, aprendámonos por lo menos los capítulos donde están. Son ellos, Isaías 42, que ya lo vimos. Isaías 49, que lo vamos a ver ahora. Isaías 50, y luego Isaías final del 52 y comienzo del 53. Se los repito. Por supuesto, podríamos dar también los versículos, pero por ahora grabemos por lo menos los capítulos que hay. Usted los encuentra fácil. Isaías 52, e 42. Isaías 49, Isaías 50, y finalmente Isaías entre 52 y 53. Teniendo en cuenta que es sobre todo este último capítulo, 53. Vámonos entonces para el 49. Observemos que en el capítulo 42 de Isaías, es el Señor el que habla. En Isaías 49, es el servidor el que habla. Ahora el servidor va a hablarnos de cómo entiende su vocación y su misión. Acuérdese que las dos palabras claves que tenemos son esas, ¿no? Vocación y misión. Vocación, el Señor me ha llamado. Misión, me ha llamado para algo. Vocación y misión. Leamos entonces el texto de Isaías 49. Lo vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Ahí es donde está propiamente lo que llamamos el segundo cántico del siervo. Como curiosidad litúrgica, le cuento un detalle. Estos cánticos del siervo los tenemos siempre en la Iglesia Católica en la Semana Santa. El primer cántico se lee el lunes santo. El segundo cántico, el martes santo. Tercer cántico, usted lo adivinó, miércoles santo. Y el cuarto cántico no se lee el jueves, sino el viernes santo. O sea que si usted en la Semana Santa está atento a las celebraciones, va a la misa, usted va a encontrarse con estos textos. Lunes, martes, miércoles y viernes santos. Ahí están, Isaías 42, 49, 50 y 52, 53. Entonces vamos a tomar Isaías 49, ya sabemos los versículos del 1 al 6. Una gran ventaja de estas reflexiones, es que la Biblia la tendrá siempre contigo. O sea que puedes volver sobre estos textos en otras oportunidades. Dice así el texto de Isaías. Escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre desde antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mi una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde. En vano he gastado mis fuerzas para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé y mi Dios hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor. Para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. Mis hermanos, es Isaías 49, del 1 al 6. Hay tanto que destacar de este texto. Vamos a tratar de concentrarnos en cuatro temas. Gracias a Dios, ustedes están tomando sus apuntes y están aprovechando al máximo estas horas que compartimos. Primer tema que aparece. Dice aquí, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. La alusión al vientre materno es muy interesante porque la encontramos en varios pasajes de la Biblia. Usted puede tomar nota de los siguientes capítulos de la Biblia que le voy a mencionar. Salmo 139. Jeremías capítulo 1. Este, Isaías 49. Y después, Lucas 1. ¿Qué tienen en común esos cuatro textos? Se los repito. Salmo 139. Jeremías capítulo 1. Isaías 49. Y Lucas capítulo 1. ¿Qué tienen en común? En todos esos casos se hace alusión al vientre materno. Así por ejemplo, el Salmo 139 dice, cuando en lo oculto me iba formando. El Salmo 139 presenta el cuerpo, la vida humana, como un tejido que Dios va haciendo. Y los hilos los toma del vientre de la mamá. Del vientre de mi madre Dios tomó hilos, pero el tejedor fue él. Esa es la hermosa idea que tiene Isaías, no si no, Salmo 139. Es algo muy hermoso. Es una idea que aparece también en Macabeos capítulo 7. Ese texto lo puede agregar a los anteriores. Segundo libro de los Macabeos capítulo 7. Cuando a una madre le están torturando a los hijos delante de sus ojos, por el único crimen de ser fieles a la ley de Moisés, esta madre para animar a los hijos dice las siguientes palabras, yo no sé cómo aparecieron ustedes en mi vientre. Ella es consciente de que el hijo estuvo en el vientre, pero ella es consciente de que el hijo no lo hizo ella. Segundo libro de los Macabeos capítulo 7. Es decir, la mamá, la mamá judía, sabe bien que la casa, la primera casa del bebé es el vientre de ella. Sabe bien que Dios tomó de ella con qué tejer el cuerpo de su hijo. Pero el tejedor fue el Señor. Fíjate que esto es hermosísimo. Esto es hermosísimo porque esto está mostrando el profundo respeto a la vida humana antes de nacer. Y está mostrando también como el único dueño de la vida es Dios. La mujer no es dueña. Acuérdate que todos los abortistas y sobre todo las abortistas siempre dicen, la mujer es dueña de su cuerpo. Y presentan al bebé como si fuera una cosa que la mamá posee. La Biblia nos rescata de esa visión objetivizante de la vida humana. Segundo Macabeos capítulo 7. Yo no sé cómo aparecieron en mis entrañas. Salmo 139. Cuando en lo oculto me iba formando, entretejiendo en lo profundo de la tierra. El tejedor es Dios. Jeremías 1 nos cuenta lo que dice una canción bellamente. Antes que te formaras, yo te consagré. Esa canción del profeta muchos la habrán escuchado. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Entonces, fíjate, desde el vientre materno. Y es lo que dice Isaías 49. Ya ve, me llamó desde el vientre de mi madre. Lucas 1 es interesante porque nos presenta la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Y usted sabe que Juan el Bautista ya reconoce a Cristo. Ojo, un feto que reconoce a un embrión. A mí se me sale lo probido por todas partes. Un feto que reconoce a un embrión. Juan Bautista, feto, reconoce a Jesucristo que en ese momento era un embrión en las entrañas de María. O sea que Juan Bautista ya desde el vientre de su mamá, que se llamaba Isabel, ya reconoce a Cristo, ya proclama a Cristo, ya vive para Cristo. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que en todos estos pasajes aparece la idea de que la mujer lo que hace es dar el hilo. Pero es Dios el que teje. Por eso el hijo también es un regalo para la mamá. A mí eso me parece tan tierno. Es que todo lo de las mamás es tan bonito. Me parece tan tierno porque una mujer embarazada no debe pensar, yo estoy haciendo a mi hijo. No. Ninguna embarazada siente que está haciendo al hijo. Lo que siente la embarazada es que el hijo está creciendo dentro de ella. Por eso el hijo también es un regalo para ella. Y cuando puede abrazar por fin a ese niño, a ese recién nacido, que usualmente es feo. Porque seamos sinceros, los recién nacidos son feos. Lo que pasa es que hay gente que mejora y hay gente que no mejoró. Ya eso es otro problema. Pero cuando la mujer da a luz, cuando ya abraza a su bebecito, feo y todo, feito y todo como es. Pero cuando lo abraza ya siente que, un regalo. Nos dice Jesús, gime y llora cuando da a luz. Pero luego se alegra porque ha llegado un ser humano, ha llegado un hombre a este mundo. Bueno, pero ¿cómo interpretar esto en clave de servicio? ¿Qué quiere decir que este servidor es servidor desde el vientre materno? Eso es lo que queremos meditar, aunque sea brevemente. ¿Qué quiere decir eso? Hay una frase que me ha gustado mucho, ustedes es posible que la hayan leído porque se ha repetido mucho en internet, hasta el punto de convertirse casi en un meme. Esa frase es, así para que usted escriba frases inspiradas. Hay dos días importantes en la vida de una persona. El día en que nació y el día en que descubrió para qué. Los dos días importantes en la vida de una persona son, el día en que nació. Claro, importante, sin ese día no hay nada. El día en que nació, pero el otro día importante es, cuando descubrió para qué nació. Y cuando una persona descubre el para qué nació, esa persona le encuentra sentido a todo. Como que toda mi vida se ha preparado para esto. Es algo que sucede también cuando la gente se enamora, cuando de verdad se enamora, cuando hermosamente se enamora. Lo que siente la persona es algo así como, Dios te estaba preparando para mí. Y también lo contrario. Todo lo que ha pasado en mi vida ha sido una preparación para que yo te pudiera encontrar. ¿Qué significan esas frases tan románticas, tan hermosas? El romance también es importante en la vida. ¿Qué significan esas frases? Que cuando tú encuentras el gran para qué de tu vida, es tu vida toda la que cobra sentido. Cuando ese muchacho con voz de poeta y con voz de enamorado le dice a su amada, Dios estaba preparando el momento de este encuentro. Cuando él le suelta esa frase, con el claro objetivo de lograr que la muchacha se derrita, cuando él le suelta esa frase, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ahora que te he encontrado, mi vida adquiere sentido. No es este año. Ni son estos cinco años. Ni son las próximas dos semanas. Es mi vida entera la que adquiere sentido porque tú llegaste. Eso es hermosísimo. Y eso es lo que siente la persona que realmente se enamora. Mi vida entera ahora tiene sentido. Todo, todo ahora tiene sentido. Lo que sufrí, lo que pasé. Tanto sapo al que hubo que besar, hasta que apareció el príncipe. Entonces, todo ahora tiene sentido. Esto es muy bello porque ahora nos damos cuenta de lo que significa la vocación. La frase que le quiero decir es la siguiente. ser servidor no es un oficio ni un pasatiempo ni un empleo es lo que le da sentido y sabor ¿qué tal esa frase? Es lo que le da sentido y sabor a la vida. No es simplemente un pasatiempo pasatiempo no es simplemente un oficio es que yo es que yo nací para esto es algo tan bonito cuando usted se encuentra con una persona que vive su vida con ese nivel de intensidad como que todo en la vida de esa persona adquiere sentido delante de algo. Piense usted en un gran deportista mi deportista favorito aunque ya retirado es Usain Bolt el altísimo porque mide más de un metro con noventa atleta jamaiquino que tiene actualmente el récord mundial de velocidad en cien metros planos y en doscientos metros planos este señor ha corrido los cien metros planos en nueve puntos cincuenta y algo como cincuenta y tres cincuenta y seis segundos una velocidad bárbara bárbara porque sobre todo él empieza de velocidad cero o sea que lo primero que tiene que hacer es acelerar cuando Usain Bolt cruza la meta su cuerpo va a una velocidad de cerca de doce o trece metros por segundo esa es la velocidad que lleva entonces tú miras el entrenamiento la vida la satisfacción de este hombre que además es bastante posudo él es así bastante un poquito vanidoso tú ves a este hombre y tú dices no ese hombre nació para eso hay dos días grandes en la vida de una persona el día en que nació y el día en el que supo para qué da la impresión de que Usain Bolt nació para eso tiene todo para hacer eso que es o tú miras a un director de orquesta uno de los más famosos murió no hace mucho Herbert von Karajan este hombre tú lo miras dirigiendo la sinfónica de Berlín y tú ves que cada célula de su cuerpo cada mechón de su cabello cada expresión de su rostro está diciendo yo nací para esto a veces uno conoce gente en la iglesia que tiene esa actitud también a veces uno conoce sacerdotes o predicadores no sé que uno lo ve y uno dice no me lo imagino en otra cosa no me lo puedo imaginar en otra cosa o sea este tipo nació para esto lo que nos está diciendo Isaías 49 es que un verdadero servidor es el que ha llegado a la conclusión de que nació para eso nací para ser tuyo señor nací para estar a tu servicio nací para trabajar para tu reino esto es lo que me llena significa que es lo único que hago no Usain Bolt también come y duerme él no se la pasa corriendo come y duerme también él hace muchas cosas muchas pero hay una columna y alrededor de esa columna gira todo lo demás ser servidor es eso cuando uno realmente descubre que es servidor de Dios uno siente que esa es la columna y alrededor de eso gira lo demás pregunta padre o sea que si yo soy una mujer casada y mi esposo es servidor él no va a girar en torno de mí respuesta no segunda parte de la respuesta a usted le conviene que él no gire en torno de usted a usted le conviene que él sea de Dios lo mejor que le puede pasar a usted es que su pareja sea de Dios y lo peor que le puede pasar a usted es que su pareja intente ser Dios o intente convertirla a usted en Dios porque eso no va a funcionar entonces por más de que haya todos esos amorcitos naciste para mí nací para ti todo conspiró nos encontramos a pesar de todo ese romanticismo que tiene su cierta belleza hay que saber hay que saber que el centro de la vida no cambia ni porque tengas un trabajo ni porque tengas una inspiración ni porque tengas un enamorado o una enamorada no cambia mi centro es Dios el primer mandamiento sigue vigente como es que dice amarás como es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con todo con todo amarás al Señor con todo por eso queridos hermanos la primera enseñanza que debemos tomar de este Isaías 49 es que ser servidor que tendrá distintas formas distintos aspectos distintos ocupaciones distintas etapas pero ser servidor de Dios es algo que define toda mi vida hasta el punto de que el verdadero servidor puede decir yo nací para esto y el verdadero servidor puede decir del servicio a Dios brota todo lo demás y todo gira en torno a el ese es un servidor ese es un servidor no es un pasatiempo más frase que me pueda doler a mi en la vida me duele eso que dice la gente ah si yo estuve en esos grupitos como me duele a mi esa frase cada vez que oigo esa frase o sus variantes lo que yo siento es como si la persona dijera si Cristo fue una etapa en mi vida pero ya la superé fue una enfermedad pero ya salí de ella la idea nuestra es Cristo no es una etapa en mi vida la idea nuestra es servir al Señor no es un pasatiempo ni una etapa ni un trabajo ni un oficio servir al Señor es el centro de mi vida es es la columna es la columna y alrededor de eso organizo lo demás segunda idea hizo de mi boca una espada cortante este hombre se compara a una espada y se compara a una flecha hay varias interpretaciones de ese hermoso versículo quiero compartirle unas dos o tres interpretaciones sobre esa expresión hizo de mi una flecha le voy a compartir un par de interpretaciones primera hizo de mi una flecha significa estoy llamado a crear impacto estoy llamado a impactar lo mío es impactar lo mío no es dejar a la gente como la encontré y aquí recuerdo yo a mi muy querida santa y doctora de la iglesia la dominica catalina de siena dice santa catalina mejor me corrijo dícese de santa catalina es una frase del papa pio segundo nadie se acercó a ella sin volverse mejor es de los elogios más grandes que ningún papa le haya hecho a ninguna mujer después de la virgen maría repito la frase que vale especialmente para las queridas amigas pero también para todos nosotros por supuesto nadie se acercó a ella sin volverse mejor o sea ella causó un impacto en quienes en papas en cardenales en monjes en obispos en misioneros en ermitaños en religiosas en vírgenes consagradas ella causó un impacto en laicos en familias en jóvenes en niños en parientes en extraños en gobiernos en funcionarios ella causó un impacto entonces la primera interpretación de esto de la flecha es estoy llamado a crear un impacto usted tiene que preguntarse por ejemplo usted es de cristo usted es de cristo y usted entró a trabajar en una empresa cuatro años después le salió un trabajo mejor o su vida cambió tuvo que irse a otra ciudad y usted deja esa empresa cuatro años después conclusión usted duró cuatro años que son como cuarenta y ocho meses pongamos una cifra redonda cincuenta meses usted estuvo cincuenta meses en esa empresa entró trabajó y salió que impacto dejó impacto en términos obviamente de la gloria de cristo entonces ser servidor no es únicamente cuando estamos haciendo el congreso ser servidor no es solamente cuando hay una misión hay una actividad vamos a irnos a recorrer unos cuantos pueblos bonito hermoso pero ser servidor no es solamente cuando hay una actividad ser servidor es una opción que recorre mi vida que atraviesa mi vida estuve cincuenta meses en una empresa salí que dejé allá un poquito de desorden en el escritorio que dejé allá el cristiano el servidor el que es de Dios continuamente tiene que hacerse esa pregunta y tiene que remitirse a hechos de los apóstoles capítulo 10 que definición se da de la misión de jesucristo en hechos de los apóstoles capítulo 10 se define la misión de cristo con estas breves pero elocuentísimas palabras de cristo se dice pasó haciendo el bien impactó dejó huella dejó huella marcó para bien para bien porque hay gente que va pasando y va dejando el hedor de su pecado de su trampa de su división de su daño nosotros hemos sido convocados para dejar el buen olor de cristo por todas partes ese es un sentido de flecha impactar impactar para bien segundo sentido de flecha nos damos cuenta porque se pone en paralelo la expresión flecha y la expresión espada nos damos cuenta que este pasaje se refiere a aquello que penetra la carne y que llega a lo profundo por eso dice la carta a los hebreos la palabra de dios es espada de doble filo que penetra la carne y llega hasta las junturas entre el alma y el espíritu penetra la carne o sea que no es cualquier impacto es un impacto profundo y es un impacto que atraviesa la carne que representa esa carne en la biblia la carne se refiere a tres cosas el afán de protección el afán de comodidad y el afán de placer seguridad comodidad y placer son las tres exigencias de la carne ser una flecha una flecha que atraviesa la carne que quiere decir que somos capaces en el nombre de dios y por el poder de dios porque eso lo destacaron ustedes muy bien en su trabajo no es solamente una obra mía es el señor atravesar la carne que significa sacar a la gente de su zona de confort sacar a la gente de su comodidad sacar a la gente de la esclavitud del placer eso es lo propio del servidor el servidor atraviesa la carne eso significa que su testimonio de vida su palabra su efecto su impacto en la gente es capaz de sacarla de su zona de confort es capaz de sacarla de su zona de placer de su esclavitud del placer si usted dejó a la persona en la zona de confort no hubo verdadero impacto el impacto es atravesando la carne hay que llegar más allá de eso eso en cuanto a la flecha entonces que significa lo de la flecha significa primero que si hay un impacto y segundo que atraviesa la carne y atraviesa la carne significa ayudamos a que la gente salga de su zona de confort y de su esclavitud del placer muchas personas amigos suyos gente de su edad compañeros de universidad compañeros de trabajo son esclavos son esclavos en su carne hay que sacar a la gente de la esclavitud la esclavitud del placer usted tiene una amiga que está viviendo una relación de adulterio hay que sacarla de eso usted tiene un amigo que está feliz en su vicio es adicto a la marihuana hay que ver que podemos hacer uno no puede resolver todo pero hay que buscar tener un impacto entonces ahí tenemos el tema de la flecha vamos para el tercer tema dijimos que son cuatro tercer tema las crisis del servidor dios me dijo tú eres mi servidor y por ti me daré a conocer mientras que yo pensaba he trabajado en balde en vano he gastado mis fuerzas para nada para nada perdí mi tiempo a mi me me conmueve esto porque ustedes saben que uno como misionero como evangelizador uno pasa por esas crisis hay ocasiones en que uno dice estoy perdiendo el tiempo hay ocasiones en que uno dice no estoy haciendo nada o si lo vamos a describir en el lenguaje de esta charla hay ocasiones en que uno dice no estoy teniendo ningún impacto cuál es la tentación cuando uno dice no estoy teniendo ningún impacto la tentación es me devuelvo mi poltrona me echo en mi sillón me dedico a ver televisión a oír música a no meterme con nadie a consumir pasivamente lo que me den netflix pongo ahí una serie una serie tonta de esas de netflix y cuando se va acabando el episodio te sale un letrerito en 10 segundos empezará el próximo episodio y entonces tú dices bueno voy a ver otro pero solo otro 28 minutos después sale un letrero que dice en 10 segundos empieza el siguiente episodio entonces la vida cómoda se llama la vida netflix usted se riega desparrama acumula guapila en una silla o sofá se riega se desparrama pone netflix pone la televisión pone música se dedica a explorar internet muchas veces terminando lo que no debería ver la gran tentación cuando uno siente que no está teniendo impacto es esa la gran tentación es no servir para servidor no servir para la evangelización como no servir para la evangelización vamos a ver que tan bueno soy viendo películas de netflix la gran tentación es reducirse uno a la condición de consumidor pasivo por ejemplo de netflix esa es la manera de retroceder yo he conocido personas que pueden dedicarse a oír música yo como soy tan malo para eso de oír música porque yo casi tengo un culto al silencio yo oigo muy poquita música muy poquita hay personas que oyen mucha y hay gente que se dedica a oír música entonces yo conocí el caso de un muchacho tres, cuatro horas oyendo música ponía tal el álbum de no sé qué luego ponía el otro luego ponía el otro lo oía se movía un poquito siempre allá dentro de su poltrona tal su sofá tres, cuatro horas oyendo música consumidor pasivo cuando uno siente el fracaso cuando uno siente que no está haciendo nada la actitud más cómoda ¿cuál es? consumidor pasivo y hoy hay mucho joven que es consumidor pasivo pero ¿qué nos dice la escritura? yo pensaba he trabajado en balde en vano he gastado mis fuerzas para nada ya ve sin embargo protegía mis derechos mi Dios guardaba mi salario pues soy importante para ya ve es decir este hombre se da cuenta de su crisis se da cuenta de su sensación de esterilidad y fracaso y sin embargo también se da cuenta Dios me reserva un salario no es que se haya vuelto mercenario repentinamente sino lo que está diciendo es llegará el momento de la cosecha entonces tercera enseñanza el servidor sabe sembrar y trabajar sin fruto inmediato se lo voy a poner con otro lenguaje el servidor vence sobre el inmediatismo a todos nos gusta hacer un retiro y que en un día en dos días en tres días la gente se convirtió todos llegaron se acercaron me abrazaron con lágrimas en los ojos me dijeron mi vida ha cambiado para siempre gracias 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 pero yo ahí todavía no le creo solo le creeré cuando se saque una selfie ¿me puedo sacar una selfie con usted? si en ese momento la persona siente jejeje lo he conseguido nuevamente entonces se toma su selfie selfie con el otro yo por ejemplo no sabía tomar selfies era un desastre pero gente compasiva me dijo mire lo primero es usted con esos brazos corticos no va a ninguna parte no mentira la longitud de brazos no está tan mal en el caso mío me dijeron la clave está en que usted tiene que levantar usted toma el selfie así se ve más gordo de lo que es entonces el selfie consiste en una pantalla en la cual el 48% es una carota y luego el otro 52% son una serie de caritas pero la clave es levantar nunca vaya a tomar selfies así no así tampoco entonces somos inmediatistas queremos ver el fruto ya un servidor tiene que superar el inmediatismo se lo digo todavía en otro lenguaje ya no se lo digo más aprendamos a sembrar a largo plazo a largo plazo los que cultivan plantas los que educan niños las mamás suelen entender muy bien este lenguaje porque por ejemplo usted le nace el bebé el bebecito que ya sabemos que es feíto bebecito ahí está el bebecito y usted sabe que ese bebecito tiene que crecer pero crecer no es una semana ni un mes ni un año ni diez años el otro día aprendí que antes de las tres primeras semanas de vida es casi imposible que el bebé sonría los bebés no sonríen o sea que usted tiene su bebecito trata de encontrarle el mejor ángulo para sacarle las fotos y que la gente no se lo critique usted tiene su bebecito y usted le habla al bebecito y le dice mi amor mi cariño como esto mi muñeco mi muñeco reacción del bebé o sea yo pienso en las mamás o sea las mamás son algo grandioso son un invento de Dios las mamás son muy lindas muy hermosas son ellas o sea usted se pone a pensar todo lo que hace la mamá se le daña el sueño se le daña la digestión se le daña el calcio se le daña la figura muchas sufren en sus senos por aquello de dar pecho se presentan que brotes que irritaciones que infecciones que no se que dele pecho por un lado dele pecho por el otro y se siente mi muñequito que llito que llito respuesta del bebé entonces una mamá aprende a ser paciente aprende a ser paciente hay que tener paciencia y ella dice para sus entrañas ella dice para su interior dice un día será bonito a veces le sale bueno último consejo entonces el tercero cual era hay que hacer que que hay que hacer que paciente tienen que hacer bulla para que parezca que hay bastante gente hay que hacer que siempre eso habla casi bulla porque la gente va a decir pobre padre lo pusieron a predicar con dos o tres última última recomendación no vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob serás luz para las naciones para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra como llama el papa francisco el último extremo de la tierra lo llama las periferias todo servidor debe estar atento a las periferias atento la gran pregunta que debe hacerse un líder varios de ustedes son líderes yo les veo la cara y digo primer lugar tienen cara de recién nacido bueno esa no me sirve en primer lugar tienen cara de líderes tienen cara de líderes si usted es líder la gran pregunta que debe hacerse un líder es quien se nos está olvidando quien estamos dejando por fuera quien estamos dejando por fuera el papa francisco insiste mucho en eso que no nos centremos únicamente en los que ya por eso la parábola que le fascina al papa la parábola de la oveja perdida el buen pastor que es capaz de dejar 99 ovejas que no se perdieron para ir a buscar una oveja perdida las periferias a quien no hemos llegado quien se está extraviando quien se fue a quien estamos perdiendo esas son las preguntas constantes entonces resumen cuáles son las cuatro lecciones que nos deja esto la primera es lo del vientre no ser servidor es una opción de vida en la cual adquiere sentido todo lo que yo soy segundo la espada y la flecha a tener un impacto y hay que atravesar la carne sacar a la gente y salirnos nosotros mismos de la seguridad la zona de confort y la esclavitud del placer tercero todos tendremos crisis pero no hay que ser impacientes cuarto hay que ir hasta las periferias enseñanzas muy concretas que nos da Isaías 49 versículos del 1 al 6 gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en principio siempre para los que nos da la necesidad amén un poco deисclavitud fin